Estas son las mañanitas que cantan Canta Miguel, hoy por serna de tus santos te las cantamos a ti Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien, que bien Te deseamos felicidades Te abieras amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levantaste Estas curiosas, ¿verdad? Sus caras de que te dan la cara Te deseamos amaneciendo Chiquitibón a la misma bomba A la vio, a la vao A la vio, a la vao A la vio, a la vao Ay, se ríe El panzón, el panzón El panzón Que lo panzón Que lo panzón Estaba cortando ¿Cuántas papitas estás? Gabriolito, canta Canta, hijo Canta, hijo, canta Canta, hijo Canta, hijo Canta, papá Bravo ¿Viste el pedazo que le quitó? Gabriel Gabriel Al pastel Canta, papi Canta Ya, ya Ahora rómpalo Hay que romper el pastel Cuchillo 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 Agrega, agrega, agrega Agrega, agrega Agrega, agrega Ahorita Es chucky Es chucky Agrega, agrega 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 pastel otra vez que le portan de la puerta ay miguel ahora los tíos los tíos estoy filmando